...individualista, más consumidora de afectos y de cuidados y menos de cosas materiales prescindibles. Otro modo de producir y otro modo de consumir, con toda probabilidad una vida más feliz. No nos lo van a regalar, pero hoy estamos dando un gran paso en su consecución. El camino de la participación de todas las personas en alguna organización sindical, social o política... ...que cuestione este insufrible estado de las cosas y quiera cambiarlo. En esas estamos también desde SK. El camino también de la coordinación y de la lucha. Que la rabia, que la indignación se haga en lucha y que la lucha sea una herramienta de transformación social.